¡Hola muy buenas a todos! ¡Vamos ya! ¡Vosotros empecemos! Vamos a ver, en el single player tengo aquí todavía un par de mapitas ¡Masacre en la convención Furry! Vamos a empezar hoy por la masacre en la convención Furry Vamos a empezar ya aquí con lo que la gente pide ¡Madre mía! ¿Qué convención es esta? Este es como Flattering, pero en verde y hecho de césped ¿Y por qué hay un tío aquí con un traje de estos hazmat? ¡Eh! Tengo brazos en los... Normalmente se tiene brazos cuando coges un arma ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ha habido un asesinato, chicos! ¡Han matado! ¡Eh! Ha parpadeado, este no está muerto Este se supone que está muerto, pero está parpadeando ¡Eh! ¿Qué está pasando? Ha habido un asesinato de un Furry aquí Que por cierto, yo tengo aquí compañeros ¿Y qué pasa? ¿Tengo que acabar con todo el mundo aquí? ¡Ostras! Además empiezo ya con una metralladora ¡Ay, mierda! Ahí están los tíos de las pistolas ¡Un momento! Entro... ¡Ostras! ¡Eh! 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 ¡Te mato, Furry! ¡Venga, va! ¡Empezamos ya! ¡Empezamos ya, chaval! ¡Ayudaré a mi compañero! ¡Ah! 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 ¡Pérate! ¡Hostia! ¡Pegan duro! ¡Pegan duro! ¡Malditos Furry! ¡Pegan duro! ¿Qué, qué... ¿Qué es lo que ha suido? ¡Ah! Oigo, ¿qué es el chasquido ese que oigo por ahí hacer cosas raras? Oigo cosas raras Y estoy, estoy a casi nada de vida A ver, necesito, necesito un arma Necesito un arma Vamos a pedir esto Habían tíos No, ese que tiene Que tiene la mano Ah, es una Ah, es una Pistola Me ha matado Es una pistola de clavos Espérate Espérate que los furries Están bien preparados ¿Eh? Esa pistola ¿Qué pasa con esa pistola? Mira, disparo Y entro en la armería, chaval Aquí me quedo solo, chaval Hay un furry Que ha pasado al espacio Eh Ah ¿Esto qué es? Ah, eso es un escudo Espera, ese tiene una pistola de clavos Ah Hostia Vale, me han pegado un par de tiros por la espalda Y me han aniquilado Se han puesto otra mebunda A ver Lo de la armería Pero es que si entro aquí se lía ya Sí Aquí hay Aquí no hay No hay más armas de fuego No hay más armas de fuego Lo que hay es porras Berserk Ah, te mato Y tú que te mato también Ah, no dispare No Maldita sea Así que había una pistola ahí La convención Ah, como nunca he ido a ninguna No sabía yo Que aquí se liaba Pardísima No sabía yo Aquí que esto se liaba tan parda Esto se liaba ultra parder Vale Ah, ah Mira, el que dispara clavos El que dispara clavos Tengo un taser Aquí está El de la pistola de clavos El de la pistola de clavos Ah, el de la pistola de clavos Me aniquila ¿Cómo se llama el club? Es para un amigo Pasa en ubicación Mira, el de la pistola de clavos Está aquí Está aquí Vale, vale, vale Madre mía La pistola de clavos Es el boss final Vale, vamos a ir Disparando por aquí Vamos a aprovechar bien Las balas Vale, pistola de clavos Esto cuántas balas tiene Ahí ¿Para qué esto? Eh Uy, espérate Mira, mis compañeros Me están ayudando Mira, aquí tengo Ahí tengo pistolas también Yo no tengo amigos Madre mía Madre mía ¿Pero qué le pasa? Vale, la pistola de clavos Al parecer No quita una mierda de vida Debe de ser Yo no tengo amigos Cuatro enemigos Eh, cuatro enemigos Oh, cuchillazos Cuatro todavía Tres Dos Uno Vale, queda uno Que es este Por cierto Que es compañero Vale, he conseguido acabar Con la convención de fútbol Ay ¡Binsing! ¡Yoo! ¡Patada! En el El trasero Eh, no le ha hecho nada Está duro usted, señor Muéras, eh Le ha reventado la cabeza No, le ha reventado la Ahora Le ha reventado la cabeza Pero no estaba muerto Habitación privada No entrar Claro, aquí la mayoría Se habrán matado entre ellos O mis compañeros ¿Es ese mod ya? Entonces están Eh, bueno, bueno, bueno No quiero No quiero saber Qué es lo que pasaba ahí No hay escapatoria Ah, sí, aquí ¡Ah! ¡Hemos conseguido salir De la convención! ¡Furro! Con una victoria absoluta Eh, ¡a la primera! Vale, vamos a ver El otro mapita Que teníamos aquí El festival Ruth Helm ¡Oh, igual! Como mola Esto es algo de Juego de Tronos O algo así Madre mía Este no he hecho nada ¡Se lo prometo! Este está aquí Con la rueca Ruecando Eh, mapita Este está bastante Mola ¿Aquí qué hay? Hay alguien Por un sitio Dando una paliza A otro alguien ¿Llaves? Espero Sandbox Kiss Ah, he cogido Una llave Del Sandbox Que tienen Momento Que tienen aquí De esto Para sacar chocolatitos A ver Eso que he abierto Es para Llegar a algún sitio No sé Le pegan Mientras me miran A mí En plan De tú El siguiente Ah, me lleva El Sandbox Ah, espérate Que vale Ahí abro la puerta Y de aquí puedo sacar Ya armas especiales Hombre Quiero decir Se puede liar Pardísima Se puede liar Pardísima Pero vamos a hacerlo bien Esa parte de ahí Ahora luego ya Si lo hacemos ahí Cargándonos todo el castillo Yo con la mitralladora Por ejemplo Puede estar bastante guay Pero ahora Hagámoslo limpiamente Utilizando Hay armas muerdas Ah, mira No ha soltado el arma Ah, un tío con ballesta Hombre Vale ¿Dónde está? Por aquí había una maza Uno de estos tiene una maza Suelta Ah, mira El palo El palo me sirve El palo me sirve Toma 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí llega el mago El mago Ah, por el mago ¿Dónde está el mago? Ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía Madre mía Soy Todopoderoso Casi todo Todo más Vale, me quedan Cuatro cargas de esto A ver, a ver, a ver Aquí qué, aquí qué, aquí qué Aquí hay armitas y cosas Vale, ya está Se me acabó A tu casa Eh Aquí no hay más armas Aquí no hay más armas Aquí teníamos algo para pillar Aquí no me sigue nadie ahora Vale Vamos a acabar aquí Mira, no sueltan las armas No sueltan las armas Deme un arma Desbloqueé en la puerta Mira, están ahí en la puerta Me puedo utilizar Es que nunca lo utilizo El El shockwave Y así se apartan A ver Mira, ya se han ido Ya se han ido A ver, despejenme la puerta Maldita sea Yo solo quiero salir Toma Ahora Ahora No Ahora sí Toma Toma Vale, tengo Mira, mira, mira Berserk, Berserk, Berserk Ahora A mí todos Creo que van a dar un puñetazo Puede ser Toma Toma Y toma Toma Para ti Y para ti Y para ti Vale, todos estos De aquí Y tú dame tu hacha Dame tu hacha Hacha Oh, baby Eh No había muerto Vale, lo estampo ahí contra la pared Tu casa Ah, tu casa Uy, dame tu masita La masita Eh, se me ha roto Ah, no, no, no Vale, ya tengo esto Hostia ¿Qué es lo que lleva? Qué bueno ¿Qué es esto? ¿Es una sartén? Una Con la olla Con la olla, chaval Mira, ya tengo el shockwave Aquí ya no queda nadie Vale, aquí ya no queda nadie Gracias Hostia El verdugo Eh, tengo un compañero Tengo un amigo, chicos Hostia Uh, le ha dado al otro Menos mal Porque el otro con la pedazo Me va a hacer Me va Yo te salvo, amigo You are my friend Yo te salvo Uh, gracias Ah, mira Me la va bien Qué mala Madre mía La alabarda del destino Uh, ahí está el rey Arturo Espérate Eh Esto no se puede abrir No se puede Madre mía A mi Ahí va A mi mir Tu casa Madre mía La alabarda del destino Esta sí que es brutal Uh Uh Le he destruido Le he destruido el cuerpo Eh Tengo un pinchito Un sacaojos Eh 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 Uh Espada Espada No, nos suelta la lanza Ah Ah, mira Esto es donde estaba Antes que he dicho Mira, aquí hay Aquí hay armas y cosas Venid a mí Hostia No El rey Mira, pues Berserk Toma Mira, mira Mira la cara ¿Qué pasa? ¿Te notas algo en la cara? ¿Ya me he cargado el rey? Creía que no durar más Se ha durado Tres o cuatro puñetazos De estos Y ya están aquí Todos aniquilados Vale, perfecto Espérate que el rey El rey Oh, la espada del rey Chaval Erraca Erraca Ah No, no, no La ballesta La ballesta La ballesta No Maldita ballesta No Espérate Ahora vienen los Los que juegan táctico Hostia Estoy a nada de vida Nada de vida Nada de vida Nada de vida Necesito No hay vida por aquí En ningún lado Necesito Mira Estoy Estoy Mira como van Despacito Los tíos Solo quedan esos Me quedé atascado Ahí en la columna Aquí está el mago No había fijado Vale, mago muerto Mago muerto ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Vam! ¿Tiene daño en área El... El cetro? Por cierto ¿Voy ya por el rey o qué? A ver A su puta madre El... Maldito rey Está duro Está duro el rey Madre mía La que le he dado La que le he dado Y la que le queda Uf Eh... Aquí... Vale, aquí tenía armas Aunque el... El tridente este me mola No mierda Atrás No, va es que Si entro aquí ahora Me voy a quedar un poco acorralado Espera, espera Vale Vale, y dentro Dentro de poco Consigo otra vez el perser Estoy muy loco Pero... Pero ellos están... Yo estoy muy loco Pero ellos están muy duros Es que ya se me ha dado Uf Ah, mira La... 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 La barba La barba Madre mía El rey Lo que aguanta... Vale, y ahí tengo la espada del rey Por cierto Y aquí tengo la espada del rey A ver Eso es lo del sandbox Por cierto La... La guarda del... La guardia del rey No viene Bueno O sea, primero mata al rey Y luego viene su guardia A ver dónde está el tema Vale, la espada La espada del rey Ah, mira Aquí están Bueno, estos son otros Vale, madre mía Con la espada del rey Les corto la cabeza Mira, 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 mira O sea, he reclamado cabezas De tres en tres Vale Vamos a utilizar el berserk Aquí Así tengo aquí el arma Luego para recogerla otra vez A ver Muéranse Muéranse Estos de aquí Muertísimos Mortimérrimos Vale, aquí ya no queda nadie Mira, mira Eh Ah, ¿todavía? Mira, la espada del rey Chaval Dos de una Aquí dentro queda peña Sí Pues La he metado justo Cuando Cuando he entrado yo De casualidad ¿No? ¿Esto está vivo o qué? Parece que estaba vivo Eso todavía No, la guardia Ah No, 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 no No, no Y estas no Y estas no Y estas no Vale, lo que puedo hacer es Lo que puedo hacer es Tirar el shockwave Mira, ¿dónde están? Me están disparando todavía Ah ¿Dónde me dispara? ¿Dónde está? Ah Vale, creo que ya no quedan ballesteros Lo que no sé es cuánta Cuánta gente quedará por aquí Vale, para estos ¿Me los cargo con el berserk o qué? Puede ser que esos Me los cargue con el berserk Quedan nueve Vale, vamos a ver Vamos a ver Desde arriba, ¿qué? Esta no te la esperas Cuéntate que ese lancero Ese lancero me mata ¡Estoy acorralado! ¡Estoy acorralado! ¿Cómo avanzar despacito? Hay información de tortuga A lo mejor desde aquí Les doy en las patitas O algo así A ver, venid aquí Bienvenida aquí ¿Ahora qué? Más vale maña que fuerza Más vale maña que fuerza Chaval Ya está Me los he cargado a todos Impresionante táctica Impresionante táctica Y además va a hacer pacito El cabrón ¿Eh? ¡Tío! ¡Tío! ¡Que se pone a correr! ¡Que cabrón! De repente se pone a correr Que eso esto me ha pegado ¿En serio? ¿Ahora qué? Vale, ya está muerto Muerto Quedan cuatro Estos cuatro de aquí Solo quedan estos cuatro de aquí A ver, primero es por el de la espada No Espada Quedan tres ¿Cómo me maten ahora? ¡Sí! ¡Soy el rey! Y así es como reiné En paz En paz Porque claro Si no hay nadie con quien discutir Pues quiero decir La paz La paz llega ¡Hola chicos! Nos lo hemos pasado A la primera Así que ¡Pam! Si os ha gustado Y queréis más Tadle a like Suscribiros para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Soy el rey! ¡Hasta la semana! ¡Soy el rey!